La música de MCMusic.com Siempre estamos chillin' en nuestra zona. Profesé en Dominica en 24 horas. Con un flancicario sacado del barrio. Si no estás en nuestra liga, haz la bola. Si no estás en nuestra liga. Si no estás en nuestra liga. MCA. Si no estás en nuestra liga. MC. Si no estás en nuestra liga. Every day chillin' in my song. 24-7 in my vlog. Gente de bloque controlando el barrio. La música de MCMusic es más sicario. Siempre estamos chillin' en la zona. 24-7 activos con la moña. Yo tengo el swag que a los haters sin comoda. Llámame si tienes cash pa' enseñarte un poco en moda. Con tu bienvenidos a la zona de sicario. Dominicano activo quemando asfalto a diario. Tendrán que hacer voodoo locos si quieren llegarnos. Represento lo mío, llegaron los mercenarios. Estamos al mando, ya está más que demostrado. Con jantique, hagan cola, se reporta un veterano. Controlando, provocando atentado. Con la tola siempre a cuarta por si se forma el relajo. Llegamos chillin' a nuestra zona. Yo empecé en Dominicano 24 horas. Con un francicario sacado del barrio. Si no está a nuestra liga, haz la bola. Si no está a nuestra liga. 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 A la cola. Me ubica como es que lo hacemos. Yo va a rapar de versos y enseguida resolvemos. Tenemos todo. Siente como esto sube. Yo rapeo en otras galaxias y yo rapeo por las nubes. Represento Minican en Barcelona. 24-7 controlando la zona. Tenemos un flow sicario. Cuando nuevo es el barrio. Aquí nos rompamos, siempre nos buscamos a diario. Entrevistas, canciones, dinero, presentaciones. Productores, lambones llenos de contradicciones. Cuídense de mí, ya más recibí los pantalones. Que estoy dividiendo los que son más raperos que clones. Cada día recibo 30 llamadas. De gente que quiere sonar con el sonido. Den for music. Primero que nada hablemos de mis remuneraciones. Dinero, fama y verdaderas conexiones. Son auténticos. B-C-N se lleva el mérito. Mezcla de dos acentos y actualización del léxico. Estaré sudando sangre hasta que acabe el combate. Y es que yo no me conformo, no con un maldito empate. Traigo drogasónica, un maldito flow inmenso. Llueve ácido en la hoja, puedes ver cómo me siento. Superando el invento, con mi lengua te estrangulo. Solidifico mi flow y te lo meto en el orgullo. Yo amo Chile, en nuestra zona. Yo empecé en Dominica en 24 horas. Son un flancicario, sacado del barrio. Si no estás a nuestra liga, haz la cola. Si no estás a nuestra liga. 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 La música de MC Newsy.com